Recupera ese amor desganado de un auténtico zarpazo. Querida amiga, querido amigo, bienvenidos al canal Amor Amor. Amor, esta es realmente una oración desesperada. Las fuerzas positivas y negativas están a nuestro alrededor, desde siempre y para siempre. Si no las tomas, de todos modos estarán sobre ti. Si las guías, tendrás la opción de beneficiarte libremente. Pero el esnik, espíritu de la seducción, es un ser con el que hay que ser prudente. Porque es indomable su corazón. Nunca permitas que se ofenda. Y cuando le invites a llegar, también aclárale que debe marcharse. Que no está invitado a permanecer. No lo hagas, puesto que los seres, como el perelesnik, son muy independientes. Benefíciate con esta oración. Y pon las condiciones tú, para que una relación ideal de amor, eso que parece estar perdido, recupere el camino hacia ti. Una semana después de realizar esta oración, limpia tu casa saumando, con ruda, básicamente, y las fragancias que te den paz. Siempre agradecele e invítale a marcharse. Siempre. Comencemos. Te invito antes a que te suscribas a nuestro canal Amor Amor. Tu apoyo nos permite seguir creciendo. Danos tu like positivo y refuerza tu petición compartiendo este video. Quédate hasta el final y cuéntanos tus experiencias en los comentarios. Gracias por estar aquí. Pérelesnik, espíritu de la seducción. Te estoy llamando para que me traigas contigo la fuerza indomable de la pasión a mi vida, a la vida de mi amor. Despierta lo que se ha dormido. Restaura lo que se ha perdido. Pérelesnik, espíritu de la seducción. Vuelvete, estrella fugaz. Vuelvete, esencia del amor. Y llega hasta mí. Permite que te vea con mis propios ojos. Y recuérdame en la sangre la potencia del amor. Y recuérdele mi amor, la misma potencia del amor. Pérelesnik, espíritu de la seducción. Estalla con tu fuerza de amor. Y toma un poco en los dos. Y devuélvenos la memoria esquiva. Toma esta noche un poco de lo que es tuyo. Y eleva nuestro amor. Para todas las noches venideras. Pérelesnik, espíritu de la seducción. Dame tu tesoro de amor. Dame el oro de tu magia. Dame lo que me falta para amar. Y ser amado con la misma pasión. Ven. 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 Trae tu luz de estrellas. Y deja conmigo tu rastro de amor. Pérelesnik, espíritu de la seducción. Ven a mí. Y no olvides luego marchar. Pérelesnik, espíritu de la seducción. Ven a mí. Y no olvides tu sabiduría de amor. Pérelesnik, espíritu de la seducción. Deja con nosotros tu rastro de luz. Pérelesnik, espíritu de la seducción. Ilumina mis cielos nocturnos. Te estoy llamando con toda desesperación. Para que me traigas contigo. La fuerza indomable de la pasión. A mi vida. A la vida de mi amor. Despierta lo que se ha dormido. Restaura. Lo que se ha perdido. Devuélveme su amor. Y vete. Pérelesnik, espíritu de la seducción. Vuelvete estrella fugaz y tócame. Vuelvete esencia del amor. Y alcánzame. Llega hasta mí. Permite que te vea con mis propios ojos. Y recuérdame en la sangre. La potencia del amor verdadero. Y recuérdale a mi amor. La misma potencia del amor. Y vete. Pero el esnik. Espíritu de la seducción. Estalla con tu fuerza de amor arrollador. Y toma un poco en los dos. De nosotros dos para ti. Y devuélvenos la memoria esquiva. Toma esta noche. Un poco de lo que es tuyo. Y eleva nuestro amor hasta el firmamento. Para todas las noches venideras. Y vete. Pero el esnik, espíritu de la seducción. Dame tu tesoro de amor. Dame el oro de tu magia. Dame lo que me falta para amar. y ser amado, ser amada. Con la misma pasión. Ven. 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 Trae tu luz de estrellas y deja conmigo tu rastro de amor. Y vete. Siempre pensaré en ti. Pero vete. Pero el esnik, espíritu de la seducción. Ven a mí y no olvides luego marchar. Pero el esnik, espíritu de la seducción. Ven a mí. Ven a mí y no olvides tu sabiduría de amor. Pero el esnik, espíritu de la seducción. Deja con nosotros tu rastro de luz. Una enseñanza de amor. Y vete. Pero el esnik, espíritu de la seducción. Ven a mí y no olvides luego marchar. Pero el esnik, espíritu de la seducción. Ven a mí y no olvides tu sabiduría de amor. Pero el esnik, espíritu de la seducción. Deja con nosotros tu rastro de luz. Una enseñanza de amor. Y vete. Pero el esnik, espíritu de la seducción. Ven a mí y no olvides luego marchar. Pero el esnik, espíritu de la seducción. Ven a mí y no olvides tu sabiduría de amor. Pero el esnik, espíritu de la seducción. Deja con nosotros tu rastro de luz. Una enseñanza de amor. Y vete. Te espero, pero el esnik, espíritu de la seducción. Para que esta oración milagrosa se impregne completamente de tu voluntad, para que no tenga dudas ni una sola célula de tu cuerpo, y para que llegue indiscutiblemente a tu persona amada, repetiremos la petición una vez más. Comencemos. Comencemos. Repita lo que se ha dormido. Restaura lo que se ha perdido. Devuélveme su amor. Pere el esnik, espíritu de la seducción. Vuelvete estrella fugaz. Vuelvete esencia del amor. Y llega hasta mí. Permite que te vea con mis propios ojos. Y recuérdame en la sangre, la potencia del amor. Y recuérdele mi amor, la misma potencia del amor. Pere el esnik, espíritu de la seducción. Estalla con tu fuerza de amor. Y toma un poco en los dos. Y devuélvenos la memoria esquiva. Toma esta noche un poco de lo que es tuyo. Y eleva nuestro amor para todas las noches venideras. Pere el esnik, espíritu de la seducción. Dame tu tesoro de amor. Dame el oro de tu magia. Dame lo que me falta para amar. Y ser amada, amado, con la misma pasión. Ven, 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 ven. Trae tu luz de estrellas. Y deja conmigo tu rastro de amor. Pere el esnik, espíritu de la seducción. Ven a mí y no olvides luego marchar. Pere el esnik, espíritu de la seducción. Ven a mí y no olvides tu sabiduría de amor. Pere el esnik, espíritu de la seducción. Deja con nosotros tu rastro de luz. Pere el esnik, espíritu de la seducción. Ilumina mis cielos nocturnos. Te estoy llamando con toda desesperación para que me traigas contigo la fuerza indomable de la pasión a mi vida, a la vida de mi amor. Despierta lo que se ha dormido. Restaura lo que se ha perdido. Devuélveme su amor y vete. Pere el esnik, espíritu de la seducción. Vuélvete estrella fugaz y tócame. Vuélvete esencia del amor y alcánzame. Llega hasta mí. Permite que te vea con mis propios ojos y recuérdame en la sangre la potencia del amor verdadero. Y recuérdale a mi amor la misma potencia del amor. Y vete. Pere el esnik, espíritu de la seducción, estalla con tu fuerza de amor arrollador y toma un poco en los dos de nosotros dos para ti y devuélvenos la memoria esquiva. Toma esta noche un poco de lo que es tuyo y eleva nuestro amor hasta el firmamento para todas las noches venideras y vete. Pere el esnik, espíritu de la seducción, dame tu tesoro de amor. Dame el oro de tu magia, dame lo que me falta para amar y ser amado, ser amada con la misma pasión. Ven, ven, ven. Trae tu luz de estrellas y deja conmigo tu rastro de amor y vete. siempre pensaré en ti pero vete. Pere el esnik, espíritu de la seducción, ven a mí y no olvides luego marchar. Pere el esnik, espíritu de la seducción, ven a mí y no olvides tu sabiduría de amor. Pere el esnik, espíritu de la seducción, deja con nosotros tu rastro de luz, una enseñanza de amor y vete. Pere el esnik, espíritu de la seducción, ven a mí y no olvides luego marchar. Pere el esnik, espíritu de la seducción, ven a mí y no olvides tu sabiduría de amor. Pere el esnik, espíritu de la seducción, deja con nosotros tu rastro de luz, una enseñanza de amor y vete. Pere el esnik, espíritu de la seducción, ven a mí y no olvides luego marchar. Pere el esnik, espíritu de la seducción, ven a mí y no olvides tu sabiduría de amor. Pere el esnik, espíritu de la seducción, deja con nosotros tu rastro de luz, una enseñanza de amor y vete. Te espero, Pere el esnik, espíritu de la seducción. Gracias querida amiga, querido amigo, por acompañarme hasta el final de esta oración. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias por ver el video.